Vamos a ponernos festivos, pero no festivos navideños, porque todavía no es momento de hacerlo. Estamos en tema de Día de Muertos. Mis niños, si no tienen plan, pueden ir a la puesta en escena de La Llorona, que cumple 30 años de presentarse en los canales. De esos de Xochimilco. En un lugar místico y mágico, en el lago Tlílap de Xochimilco, fue la primera presentación de la obra La Llorona en su 30 edición. Que conozcamos cuál fue la historia, cuál es toda esa narrativa, que desde la época prehispánica, la conquista y hasta el día de hoy, seguimos escuchando La Llorona, seguimos sabiendo dónde se aparece. La narración de nuestros abuelos sigue siendo una constante. Una puesta en escena que gira alrededor de una de las leyendas más icónicas del mundo. Esto, bajo la luz de la luna, en un México antiguo que parece perdido en el tiempo. La Llorona se escucha en todos lados. Pero en este gran lugar, que es nuestro pueblo Xochimilco, que aquí está el corazón, que es Klílap, el lugar escondido de la oscuridad. Este es el corazón de Xochimilco, donde nos llaman nuestra hermosa Llorona. Año con año estamos aquí para demostrar todo este amor, para todo este cariño a esa hermosa gente que nos vienen a ver. La magia de estar en una chinampa en Xochimilco con todos los personajes atrás que darán vida a La Llorona Chocani en esta 30 edición. Este vestuario está hecho especialmente para La Llorona. Tiene que ver con el jaguar, que es un símbolo prehispánico, antiguo, que representa la parte de nuestra introspección. En total serán 36 funciones con presentaciones especiales en temporada de Día de Muertos. Esta danza se llama Fuego. Normalmente esta danza es una danza guerrera. Y esos pasos que ustedes ven son pasos de ataque y de protección. Yo tengo ya muchos años en la danza, desde niña yo soy danzante. Y pues representar lo que es nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra cultura, sobre todo lo de La Chocani, La Llorona. Sí. Que pues es una leyenda, podría decirse que a nivel internacional, muy conocida y de las más representativas de, pues ahora sí que de México, ¿no? Y así fue el arranque de temporada de La Llorona en Coemanco, Xochimilco, para que se vengan con su familia, con su pareja, con sus amigos, a disfrutar esta maravillosa puesta en escena. Con imágenes de Francisco Martínez y Esenia Santiago en Aldo Media Group.